Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Para realizar mi flor voy a utilizar el papelito donde viene forma escultural por la parte que brilla más. Por ese lado no se va a adherir el acrílico al papel. Voy a utilizar el acrílico Corail de colección Foret y el acrílico Volca de colección Naturi. También es muy importante tener a la mano un palito de naranjo ya que con él nos apoyaremos para acomodar los pétalos sobre uno sobre otro. Como tip te recuerdo que es muy importante batir tus acrílicos aunque estos no tengan artículos de decoración para poder trabajar mejor con los polvos. Voy a tomar una perla grande del acrílico Corail. Estas dos primeras perlas las voy a alargar y voy a procurar que una de las partes, en este caso la parte interna o inferior, quede recta. Voy a matizar un poquito con el color Volca. Voy a procurar aplanar más de un lateral ya que esto quedará justo en el centro de la rosa. Una vez que aplané voy a humedecer mi pincel para poder despegar poco a poquito con el mismo pincel con las cerdas voy a ir dando vuelta para formar un conito ya queda el espiralito por dentro ahora esperando a que seque un poquito y lo voy a colocar de forma invertida en el piquito del palito de naranjo voy a tomar otra perla grande de igual forma la voy a extender procurando siempre que la parte que vaya a ser la interna o la parte de abajo de la flor quede más delgada que la parte superior esto es para que tenga mejor forma la flor y también el grosor del pétalo nos ayude a que no se vaya a quebrar en un futuro tenga un poquito más de resistencia ahora de la misma manera que hice el pétalo anterior voy a levantarlo pero este no lo voy a enrollar sino que lo voy a ir adhiriendo al conito o al centro que ya realicé previamente de forma similar me voy a apoyar de mi pincel tanto de las cerdas como de la férula para poder presionar y siga teniendo esa forma de conito ahora voy a continuar con pétalos más pequeños y ahora sí procurando que la parte interna quede semicircular y al adherirlos por la parte superior también es importante procurar despegar el pétalo para que no pierda la textura y la forma de que va pétalo uno a uno voy a trabajar así toda la flor hasta tener el tamaño que deseo como tip también le puedes agregar algún glitter o algún acrílico con decoración muy pulverizada para darle más color a la flor o inclusive trabajarla con dos colores mucho más contrastantes y experimentar con tonos para este tipo de trabajos ¡Gracias! 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 voy a terminar con tres pétalos con la orilla en forma de ondas dándole solamente la textura con la punta de mi pincel esto va a quedar muy bien adherido siempre y cuando exista humedad entre pétalo y pétalo a la hora de juntarlos voy a quitar con cuidado mi palito de naranjo y voy a esperar a que seque muy bien para pegarla a una base aquí hay unos ejemplos en el caso que les decía de que quisieran utilizar algún otro tipo de textura para acompañar para adornar su flor voy a hacer la parte inferior o la quira adherida a mi anillo totalmente plana apoyándome de mi máquina pulidora ya realicé yo previamente un círculo de acrílico que voy a utilizar como base o como anillo para adherir la florecita y lo voy a hacer con acrílico cristal mientras esté húmedo voy a colocar la florecita la voy a presionar la voy a presionar un poquito para que quede bien pegada y voy a reforzar por la parte de atrás de la flor de igual forma con acrílico cristal procurando que esté un poquito más húmedo de lo normal para que entre bien por las hendiduras y esperaría que seque para darle otro terminado a lo que es la argollita voy a colocar cefiní que es gel determinado lo voy a meter a curar por 60 segundos voy a trabajar con mirror season en tono plata voy a aplicarlo en toda la basecita para decorar una vez que aplique voy a volver voy a volver a recubrir con gel cefiní esto para proteger el pigmento y así es como queda chicas un detallito para aquellos días que no tienen nada que hacer ahí se ponen a trabajar y echar a volear su creatividad apóyame compartiendo el video y participa para ganar una colección nail season solo debes compartir este video y comentar las preguntas que realizo en él realizar el sorteo entre todas las que respondan si el video llega a 5000 reproducciones por eso es importante compartir el video lo más posible envío el premio a cualquier parte del mundo recuerden suscribirse y activar las notificaciones de nuevos videos en el canal nail season para poder ganar les deseo mucha suerte para todos y a participar muchas gracias por su atención les mando un beso a todos chao para participar y ganar la colección deberás de contestar las siguientes preguntas primer pregunta ¿cuáles son los dos acrílicos que utilicé para realizar los pétalos de la flor? segunda pregunta ¿con qué producto decoré el anillo de acrílico cristal que realicé? ¿cuáles son los dos acrílicos? ¿cuáles son los acrílicos? ¿cuáles son los acrílicos?